Bueno, tenemos un familión de invitados. Ya los voy a creer. Aplausos. Tenemos a la familia Sesio. Que la familia Sesio no es cualquier familia. Estamos con la mamá, con Marisa Sesio, que es la reina madre, la madre de estas criaturas. Y estamos con Lucas y con Naila. Ustedes dirán que ellos son mellizos. Que te quedaste vos con la altura de tu hermana, yo te diría que se la vayas devolviendo. Sí, me parece que sí. Estamos con Lucas y con Naila, que no es una familia... Es una familia especial porque tiene una garra y tiene un empuje que es alucinante. A mí me gustaría que nos cuenten la historia. Los mellizos cumplieron 15 años. Sí. 15 años. 15 años. ¿Cómo es la vida de ustedes y cómo viene siendo y dónde se criaron y dónde vivieron todos estos años? Y nos criamos y vivimos todos estos años en el barrio de Villarquiza. Ahora, sí, ahora vivimos en el barrio de Constitución y nada, estamos ahí hace ya un año. No, tres. ¿Tres? Tres años. Contale, porque en Villarquiza... Ustedes hicieron famosos porque vivías en el auto. Los chicos terminaron la primaria. Sí, terminaron... Lucas terminó el séptimo grado viviendo en la calle. Vivíamos en la calle, seis años. ¿Dónde vivían, Marisa? En un auto. ¿Seis años viviendo en un auto? Seis años. ¿En un auto abandonado? No. En realidad, cuando quedamos en la calle, dormíamos hospitales, plazas. ¿Por qué quedan en la calle, Marisa? Porque donde vivíamos, alquilaba mi abuela, hacía 62 años, de palabra. Lo que era antes, de palabra, no había contrato. En típico lugar, sí. Claro, cuando mi abuela fallece, yo hablo con el dueño para que nos pueda seguir alquilando, hacer un contrato como corresponde. Me dijo que no, que no había manera, que no había manera. Nos desaloja. Cuando nos desalojan, ellos tenían tres años y el mayor tenía cinco. Quedamos en la calle. ¿Trabajabas sola con los tres chicos? Sí. ¿Y trabajabas, Marisa, en ese momento? Sí, changa. De lo que se podía. De lo que había... La changa. La famosa changuita. Pará, ¿y tu familia? O sea, ¿eran en el mundo solo ustedes? Solo nosotros. ¿El papá de los chicos, tu familia, tu papá, mamá? No, no había nadie. Un beso grande, sí. Es así. Un beso grande. Claro. Y bueno, quedamos en la calle. Yo nací en ese barrio, mis hijos también. Y bueno... Esto fue hace 15 años, más o menos. Hace 12. 12 años. 12 años. 12 años. Claro, 12, claro, tienen 15 años. Cuestión que, bueno, dormíamos en plazas, en hospitales. Estamos siempre en el barrio, porque ellos iban al colegio. ¿Nunca dejaron de ir al colegio los chicos? No, nunca. Jamás. ¿Y no tenían ayuda del Estado? No. ¿La vivieron? Es decir, un par de veces ha venido el 108 en su momento. ¿Pero qué hacían? Nos llevaban a Pabón y Entre Ríos a que nos den el subsidio habitacional. Sí. El cual en ese momento era de 1.800 pesos. El cual, claro, yo iba a buscar hoteles, pero con los chicos no aceptaban la mayoría. Y con 1.800 pesos no se podía alquilar ninguna habitación. ¿Y no tampoco tenés garantías? Claro, de nada. O sea que esa plata la usabas para morfar, para darle de comer a los chicos. Tal cual, tal cual. Que no alcanzaba para nada. ¿Y cómo se organizaban para vivir todos juntos en un auto? Era, a ver, levantarse primero bien temprano, 6 de la mañana salir del auto, para no molestar a nadie. ¿Cómo llegan a vivir en el auto? Digamos, porque ustedes estaban, vos ibas con los chicos, viviendo y durmiendo donde podían. ¿Y cómo llegan a Bisurquiza a vivir en ese auto? Porque un vecino tenía el auto en la puerta de su casa que estaba fundido. No lo iba a usar más. Una noche de lluvia terrible. Nos ve que estábamos en la plaza, esperando a ver dónde y pensando dónde vamos a ir a dormir. Y nos dijo que tenía el auto y quería que nos quedemos ahí. Para no pasar frío, para no estar con el intemperio. Y ahí empezamos a vivir en el auto. El primero que les da un gesto, o que tiene un gesto de amor y solidaridad para con ustedes, ¿no? Sí, no, con respecto, digamos, al techo, digamos. Bueno, ni menos que el techo. Pero no, la verdad que todos los vecinos nos traían comida, ropa, nos calentaban los termos con agua caliente para la noche. Entre todos colaboraban con ustedes. Ustedes se hicieron conocidos, yo me acuerdo, porque Lucas era excelente alumno, excelentísimo. Y bueno, se hizo famoso porque logró ser uno de los mejores alumnos en el auto. ¿Vos cómo hacías para hacer la tarea? ¿Cómo era tu vida para ser tan brillante alumno en el colegio, siendo que vivías en un auto? Y siempre terminaba la tarea en la escuela. O sea, cuando podía, si era mucha tarea, hacía la mitad en la escuela, ya solo en el aula, en los recreos o horas libres. Y el resto lo terminaba en el auto, en la plaza, bajo un foco de luz. Claro. ¿Y ahora seguís en el colegio? Sí, estoy en la secundaria, segundo año. Marisa, recién decías que ustedes salían a las seis de la mañana del auto para no molestar. ¿Para no molestar a quién? No, porque, a ver, están los vecinos buenos, que siempre nos daban una mano, y estaban los otros. Eh, están durmiendo en el auto, no puede ser. No querían. Claro, y aparte, como siempre, como diciendo, ah, bueno, ella debe ser vaga, los pibes no hacen nada. La típica, la típica. En vez de preguntar, necesitas un paso de agua, ¿viste? Para juzgar somos... Y por qué más fácil hablar es gratis. Claro, pero bueno, estábamos todo el día. Aparte, ellos iban al colegio, entonces yo, mientras tanto, o iba a trabajar, si tenía alguna casa para limpiar o algo. Claro. Y mayormente, Lucas iba a la tarde al colegio. Eso te iba a preguntar, ¿y a qué colegio van los chicos? Ellos ahora, los tres, o sea, ellos dos y el mayor, van al Federico García Lorca. Ajá. Van los tres. Y ahora, ¿dónde viven? Ahora, en un hotel familiar en Constitución, que después, a raíz de la nota de Lucas, nos consiguieron... No, hace tres. Tres. Él salió en el 2015. Estoy boleada con los años. Escúchame, ¿quién sostiene esa vivienda? El papá de la nena machista de ellos. Ah, bueno. O sea, pagan ustedes por esos pedazos. ¿Quién les consigue ese lugar? ¿Quién los ayuda a conseguir ese lugar? En el momento que Lucas salió en Clarín, se acercó un asistente social y nos consigue esta habitación en este hotel familiar, el cual durante seis meses nos dieron el subsidio habitacional. Y después, bueno, chau, si te viste, no me acuerdo. Y cuando sale la nota en Clarín, Lucas, ¿qué te decían tus compañeros? Quizá alguno se entera porque se comenta Radio Pasillo. ¿Qué decían? La mayoría sabía. En la escuela no me llevaba muy bien con muchos compañeros, por así decirlo. Mayormente empecé a tener más amigos a partir de sexto grado. Pero de salita de cuatro en adelante, mayormente, por así decirlo, me despreciaba, me miraba mal. Por la situación tuya. Exacto. Por mi situación, sí. O sea, no sentías apoyo de tus compañeros. ¿Y los maestros? Y los maestros no, todos, la verdad, siempre me ayudaron. Es más, un día a las cuatro de la mañana, fueron mi maestra de educación física, de lengua y naturales, a visitarme al auto. Y me dieron comida, ropa. Era un día muy frío, ¿viste? Y nos tocaron la puerta, vinieron. La verdad, de los maestros, no me puedo quejar. Y ahora, ¿qué sueñas? ¿Con ir a la universidad? ¿Con estudiar algo? ¿Después, cuando terminas el colegio? ¿Ya que sos un bocho? Y estoy pensando en ingeniería mecánica, pero tendría que ir a la escuela técnica. ¿Y qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motiva en un mundo injusto, que todo les pasó mal, que todo les salía mal? ¿Qué es lo que te motivó para seguir estudiando? Y aparte de mi familia, el querer demostrarle a las demás personas que soy capaz de poder llegar a donde están los demás. Naila, ¿a vos te pasó como a él también? ¿Te costó con los compañeros en algún momento? La verdad que sí, porque en la primaria yo por ahí tenía un carácter muy feo. Y como no me aceptaban, yo por ahí o les pegaba o también los trataba mal, ya que me trataban mal. Sí, sí. Era tu devolución. Claro. No sé lo que puede. Y tuve la suerte de, una maestra de ahí, que ahora es mi madrina, tuve la suerte de que para no pasar tanto tiempo en la calle, como yo era la única nena, ella me ofreció ir a su casa, criarme con sus cuatro hijas. Entonces yo iba de lunes a viernes a su casa. Y sábados y domingos me quedaba con mi mamá. Era como parte de tu familia, su maestra. Pasó a ser parte de tu familia. Viste que siempre aparece alguien, no solo es la gente que uno va encontrando en la vida. Y la fiesta de 15 ahora, ¿cómo surgió? Eso, quiero que me chumé todo. La fiesta de 15 tuvo su fiesta de 15. Muy, muy linda. ¿Y qué fiesta de 15? A ver. Contame dónde fue, cómo la organizaron, quién colaboró, cómo fue. Los 15, nena. La verdad que tuvimos suerte y ayuda de muchos, muchas personas, las cuales nos brindaron... ¿Es eso vos, Lucas? Sí, eso soy yo. Qué pinta con las rosas, papo. Lo voy a conseguir hasta el último momento, que quede claro, a las 5 de la tarde. Sí, salió corriendo mientras decorábamos el salón. Me fui hasta cerca de Belgrano. Por eso mismo había entrado cuando papo, que ellos entran y no ven que tenían que agarrar las rosas. Claro, yo seguí de atrás porque no sabía. Ya no sabía. Porque yo también me había olvidado, tuvimos que volver y ahí empezar a que les repartan las rosas. Las rosas. Qué emocionante, ¿no? Sí, fue muy lindo y más allá de todas las personas que habían ahí, en el primer momento en el que piso el salón me largo a llorar porque no tuve a mi papá. Entonces, como que eso también me chocó bastante, pero pude entrar con mi hermano y eso está bueno. Y ver a todas las personas que quiero y que me quieren ofreciéndome siempre ayuda o cosas que necesite, ya sean materiales o un abrazo. Estuvieron siempre. Así que eso fue lo más lindo, lo que más me contuvo en ese momento. Naila, y ahora me parece a mí lo que se ve de este lado o la gente que te está mirando es esa emoción a flor de piel cada vez que lo relatás porque te viene todo a la memoria. Sí, mamá. Te veo, Marisa. Estamos todas, Marisa. Qué vejez, Marisa. Lo imaginaste, lo soñaste, lo pudiste cumplir. ¿Cuál sería tu mensaje? No, que, o sea, nunca dejes de intentar algo que se puede, porque más allá que te digan que no podés o no te sale, inténtalo, porque es algo que vos querés y que es muy propio, entonces no te dejes llevar por los demás, porque si vos querés y podés, se logra. Marisa, en ese sentido, o sea, la tenista es re difícil. Uf, terrible. Y tenés a los tres chicos estudiando en secundaria. Sí, con un promedio espectacular. Con grandes notas. Y es más, hasta la más chiquitita, que tiene tres años y medio, va al jardín también. No quiere faltar por nada del mundo. Y aparte, que es algo siempre, no los llevaste a trabajar. Jamás. Lo único que sí hacíamos era ir a pedir a las panaderías, pizzerías. Siempre pedir, con respeto. Con respeto. Sí, sí, sí. Con respeto, sí. Con respeto, todo. Porque Luca recién dice la famosa recorrida. Había como un orden para recorrer. Y era... Me mata porque se aman. Sí. Se aman. Así como... Se matan también, ¿eh? Bueno, sí. Como todos los hermanos son, pero se aman, pero se aman. Era tipo una rutina diaria que teníamos los días de semana, que era desde que nos levantábamos, bueno, ir a la estación de servicio a higienizarnos, y de ahí ir a Triunvirato y los Incas, para poder empezar la recorrida esta que pasábamos por fábrica de pastas. Porque hay varios lugares que aparte, ya más allá de toda esa historia, hemos quedado como amigos cada tanto. Lucas va a saludar a las chicas de la panadería, que nos van a saludar a las chicas de la panadería, que nos van a dar la comida. Los domingos, los domingos que puedo, que no tengo partido, voy a saludar a... ¿Jugás al fútbol? Sí. ¿Los dos? ¿Jugás al Racing Villa del Parque? ¿Los dos? Sí, ¿jugás al fútbol? Sí, pero es el mejor equipo de fútbol infantil, Villa del Parque. Muy bien. Y más que nada Racing. Son Racingistas, ya te darás cuenta. No, no, hasta las médulas. Y bueno, íbamos a las panaderías, todo, y la gente ya, o sea, prácticamente me decía, eh, Luquitas, vení, pasa. Y a veces me querían hacer quedarme a desayunar con ellos, todo, pero yo les decía que no, porque una estaba en mi familia y otra, porque no sentía como que estaba acomodado ahí. Claro. O sea, me sentía como que, no sé, iba a faltar el respeto, y porque siempre, o sea, fue así, en todo lugar que estaba, no muchas personas me trataban bien, entonces... Ahora, ellos estudian, los cuatro, digo, lograste algo en una situación de adversidad enorme, y vemos un montón de chicos que con todas en contra, la calle no es un lugar para vivir, la verdad no es un lugar para vivir. No, es terrible. Y vemos chicos que terminan en drogas espadosas, robando, y en situaciones muy complicadas. ¿Tuviste miedo de eso alguna vez? No, sinceramente no. No. Primero porque, bueno, te vuelvo a repetir, donde estábamos en el auto o durmiendo en la plaza, pues dormíamos en la plaza, así. O sea, estábamos sentados en los bancos, nos agarraba sueño, nos poníamos todos juntitos y a dormir. ¿Dormían siempre en los mismos lugares o era donde los agarraba la noche? Siempre en los mismos lugares. Sí, paraban como en un lugar puntual. Claro, es más, la parte buena y la parte mala del barrio, conocíamos a todo el mundo, y la verdad que todos se portaron genial con nosotros. Nunca tuviste problema, porque una mujer sola con tres chicos... No, no, al contrario. ...que teníamos que esperar a que se haga a cierta hora de la noche para poder entrar. Por el hecho de que por ahí, por ejemplo, nuestro auto estaba acá y había otra casa, y en la casa esa había un señor que no le gustaba para nada, entonces llamaba a la policía o algo, y teníamos que esperar a cierta hora. Pero si ustedes tenían la anuencia, tenían el permiso del propio dueño del auto para que estén allí, porque el auto estaba abandonado, no lo podía sacar adelante, y cuando los vio que estaban bajo la lluvia y no tenían donde dormir, a partir de ese día, le dijo, lo pueden utilizar. ¿Y hoy qué le decís a ese señor? Hoy con 15, con la fiesta hecha, tan buenos alumnos, uno que te puso más trabas en la rueda de las que todavía había. ¿Qué le decís? Es que lo más lindo es que por ahí nos quiso tirar abajo, nos quiso sacar nuestro techo, como para así decirlo, pero no pudo, porque estuvimos siempre juntos y nunca le pedimos nada a nadie excepto comidas, porque cosas materiales y plátanos no queríamos. Mil veces nos ofrecieron y siempre fue un no, con la comida me sobró. ¿Qué consejo le dan a los chicos de la edad de ustedes que están, o están en una situación de calle, que hay muchas madres que no son como tu mamá, porque los tienen viviendo, no los mandan a la escuela? ¿Qué consejo le dan para que ellos también puedan soñar? Y bueno, por mi parte, el mayor consejo que les puedo dar como persona y todo, es que salgan adelante, nunca se rindan, porque la verdad la vida es dura, pero con sacrificio, el apoyo de tu familia y todo, podés salir adelante. No pienses que por un tropezón ya te vas a quedar en el piso, levantate, peleá por lo que querés. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Yo creo que más de uno, más de un periodista, y me incluyo que no soy periodista, te damos con miedo de quedarnos sin trabajo. Y los políticos, Maju. Que mañana aparezca bienvenidos a todas las tardes. Y yo con Marisa, Marisa, ¿me cagaste? ¿No estás sin tránsito? Y vos Marisa, a esa madre que se encuentra sola, desamparada, abandonada en la vida, y que tiene hijos que criar y no tiene un mango partido al medio ni un techo donde dormir, ¿qué le decís? A ver, muy simple. La vida te da 800 golpes uno atrás del otro, pero con fuerza y voluntad, y más si uno tiene hijos, por los hijos se puede todo. Es así de simple. Es que para mí, bueno, ahí te das cuenta de lo importante que es la contención en la familia, no importa la situación que estés, porque podés tener mucha guita y tener una familia de mierda, estar más solo, o podés tener nada material, digamos, porque en realidad a ustedes les faltaba lo material, porque todo lo otro que es lo más importante está. Eso es lo que mucha gente nos envidiaba. Es que es el tema. Cómo podíamos hacer para salir del auto y, buen día, buen día, sonrisa, yo con las mamás amigas y jefas bien. Marisa, ¿y ahora tenés trabajo? Ahora estoy trabajando de limpieza por hora. Bien. ¿Y tenés trabajo? Sí, como todo el mundo, a ver. Sí. Nunca, claro, o sea, nunca llegás. Siempre, porque faltan cinco para el peso. Escuchame, Marisa, vos vos, yo quiero seguir hablando, nos vamos a ir a un corte ahora, pero, ¿vos tenés algún mail o algo para que se puedan comunicar con vos? No, menos el celular. Bueno, me hice mucha tecnología, ¿viste? A mí, déjame poner celulas. Que se comuniquen con la producción para no dar el teléfono en vivo. Que se comuniquen con nosotros, que Maru tiene acá el teléfono de Marisa, porque seguramente hay un montón de gente, ojalá que sea por tu barrio. Ojalá. Así no tenés que gastar en transporte. No, no importa. Y eso podés hacer... ¿Dónde es el trabajo llevado? No, si tiene una polenta y una gana y una gana de laburar. Eso no es menos. No, pero bueno, digo, es importante, si andás necesitando una ayuda en casa, acá tenemos a Marisa. Acá estoy. Te la mandamos a Marisa. Nos vamos a ir a un corte muy chiquitito y vamos a seguir hablando con esta familia hermosa que nos visita hoy en Todas las Tardes. Seguimos en vivo en Todas las Tardes, tenemos familia completa, estamos con la familia Asesio. ¿Y está la hija de la Tato también? Para arriba, no como mamá. Vos podés ir con la frente alta, no como mamá. Podés mirar a la cámara. Podés mirar a la cableta, soy yo de Sirena. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Uy. ¿Cómo está? ¿Cómo quiere? ¿Se quiere comprar bofín? Las zapatillas, por favor. La hermana del chico, de Lucas y de Naila. ¿Qué carácter? No le gusta la cámara. No le gusta, no le gusta ver nada. Está bien. Está bien, ya tiene al hermano que nos va a cerruchar el piso a todos. El hermano va a ser más que nosotros, va a ser ingeniero. ¿Y vos, Naila, qué querés hacer? Yo quiero seguir el profesor de Educación Física. Uy, qué bueno. O sea, a mí me encanta el deporte. Ahora, hoy en día, estoy haciendo fútbol once y futsal en Racing. Y la verdad que es algo que me entretiene demasiado. Es algo en lo que me gusta y sé que puedo llegar a ser alguien. Ya sos alguien de que naciste. Sí, pero algo, alguien deportivamente. Sí, sí. Porque yo sé que tengo condiciones para atajar. Soy arquera, soy jugadora y me encanta lo que hago con el equipo que tengo, con los técnicos que tengo y con el técnico que tuve, que gracias a mi ex técnico, yo sé que puedo dar un montón. Y yo siempre, sé que él siempre me alentó más. Entonces, eso es lo que hoy en día me da la fuerza para seguir atajando, para seguir jugando y divirtiéndome. Yo tengo una amiga con Mercedes Ninsi, que es Belén Aragón, que tiene una peña que se llama Los Cardones. Y muchas veces hacen festivales solidarios. Así que con Mecha vamos a hablar con Belén para juntar cosas para ustedes, si les viene bien. Así que los vamos a llevar a la peña porque van a ver que van a juntar muchas cosas lindas. Un millón de gracias. Sí, lo vamos a hacer con Belén. Sí, sí, Belén se prende en todas. Es súper generosa Belén en eso. Igual está la producción a disposición. Seguramente todos los que tenemos hijos en casa sabemos todo lo que necesitan. No hay que decir que zapatillas, medias, zapatos. Aparte, como soy yo, por ejemplo, tiene una zapatilla. Bueno, Nay hace deporte, así que me imagino que necesitas botines y cosas especiales. Sí, claro, y más que nada porque soy arquera y me raspo y termino... Ah, no, a veces viene peor que Luca. Con las piernas, los moletones. Yo creo que deberían comprarle una rodilla nueva. Sí, porque la rodilla la tengo así media lesionada, igual que el codo. ¿Y qué necesitas para jugar, Nay? Rodilleras, jugantes. ¿Rodilleras? Pidamos, nosotros pidamos. Pidamos, pidamos. Para bajar el tiempo, dicen. Vos pedís con ganas, después para bajar el tiempo. Claro. Con las cosas de Racing soy feliz, así nomás. Ahora, Racing, ¿quién es el presidente de Racing? Qué poco fútbol. ¿Cómo se llama Víctor Blanco? ¿Podemos comunicarnos con Víctor Blanco y hacerle la mangueada oficial? No, no, mirá, igual de Racing, con respecto a Racing, me saco el sombrero. No, no, nos vamos a quedar sin tiempo. Pero yo, Víctor Blanco, atendeme el teléfono porque te voy a pedir un mangazo ahora que en tu vida te lo va a imaginar. ¿Podemos dar un saludito? Obvio. Un saludo para Daniel Roselo, Hernán Ligniechi y César, que son los que nos dieron la oportunidad de poder jugar en Racing. Y son los que siempre nos apoyan y nos pagan las cosas que necesitemos con respecto al club. Y nos pagan la pida. Ellos son de Racing. Ellos son de Racing. Racing, para los chicos de la quinta, un abrazo grande, ya somos campeones, así que, adelante. Che, qué ejemplo, eh. ¡Bravo! ¡Glossos! Marisa, 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 te has ganado un cielo. Qué lindo ejemplo, hermoso ejemplo. Tenés unos hijos hermosos y tenés unos ovarios grandes como todo este país. Así que... Otro no me quedaba igual. Sí, pero tenía un montón. Otros optan por otro camino, vos fuiste por el lado del bien. Así que Marisa, la madre de estos tres bombones divinos, gracias. Gracias, gracias por venir a visitarnos a ustedes. Racing, viene el mangazo ahora cuando terminamos el programa. ¡Mangazo de pensión!